¡Hola cutiefies! Bada is back Ya que traté de leer muchísimos libros En realidad empecé como 500 libros Y no podía pasar de la primera página en ninguno Y me daba estrés Así que no me iba a forzar a leer Entonces hace unas semanas atrás Decidí empezar un libro que se llama Retribution of Mara Dyer Bueno, es el tercer libro de la trilogía de Mara Dyer ¿Qué pasa con este libro? A finales del 2014 yo hice un libro de peores lecturas del 2014 Y está el segundo libro de Mara Dyer Fue por eso que yo no quise continuar la trilogía de una vez Creo que ya había salido el tercero Pero yo no estaba emocionada Porque el segundo simplemente me bajó las expectativas ¿Qué pasa? Y es a lo que quiero llegar Hoy vamos a hablar de los libros cruzados La mayoría de gente no lee libros al mismo tiempo Por miedo a que las historias se mezclen unas con otras Y luego no entender nada de lo que están leyendo Y a mí jamás me había rezado esto Y por eso lo quería comentar en el canal Porque es la primera vez que me pasa Y no fue por leer varios libros al mismo tiempo Sino por leer las sagas separadas Y todo esto como fusión comenzó con el primer libro de The Vampire Academy Entre este libro y los libros de Mara Dyer Los primeros dos al menos Hay similitudes de eventos Que se yo, por decirte Ok, los dos se sienten debajo de un árbol Y a los dos le cae una manzana en la cabeza Entonces eso, no sé Hizo mi mente colapsar Y de repente no me acordaba De qué era de un libro y qué era del otro Por suerte yo seguí leyendo la saga de The Vampire Academy Seguida Y no tuve más problemas con esa saga Pero lo que era Mara Dyer No me acordaba absolutamente de nada Y eso me generó problemas Porque luego empecé a leer Never Never de Colin Hoover y Tori Fisher Para los que no saben Es un libro que se divide en tres partes Entonces en este libro Resulta que también Habían ciertas similitudes Y sé que esto es algo medio extraño Pero yo suelo asociar los libros con colores Como si fueran filtros de Instagram Entonces para mí Los libros de Mara Dyer Y los libros de Never Never Están como en la misma situación cromática No sé cómo decir eso El caso es que para mí todos son grises Cuando los leo me imagino los personajes grises Todo el mundo gris Todo lloviendo Bla 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 Estas similitudes Hicieron que yo hiciera Cortocircuito Porque resulta que En Never Never También hay un episodio Que pasa en Mara Dyer Muy parecido O sea no estoy diciendo Que sea exactamente lo mismo Pero es demasiado parecido Por ejemplo En vez de caerles una manzana Ahora les cayó una pera En un centro comercial Y yo como que Ajá Pero ¿Cuál es de este? O sea Después del centro comercial Se fueron a la plaza O se fueron a la casa O ¿Qué hicieron? Entonces todo se revolvió Así súper horrible Aprovechando mi Real en Islam Y que de verdad No podía leer más nada Decidí leer un Yo en Adult Y ese era el que tenía a la mano El tercero de Mara Dyer Así que lo empecé a leer Y simplemente no pude No me acordaba De absolutamente nada Y creo que ya estoy llegando Al punto de este video Es que les quería mostrar Esta página Porque me comuniqué Con una amiga Y le dije Epa ¿Tú te has leído Mara Dyer? Porque es hispana Yo no me acuerdo Absolutamente nada De lo que pasa Y necesito terminar esta trilogía Porque si no Me va a dar algo Y la verdad No tenía la fuerza suficiente Ni las ganas suficientes Para volverla a leer Porque sé que el segundo libro No me había gustado Entonces ella dijo En internet va a aparecer una página Y yo tipo Chama Yo soy demasiado mala En internet Así que por favor Búscame algo Porque de Panamá me voy a morir Y ella me recomendó Esta página La página se llama Happily Ever Endings Y es un blogspot Que en realidad No se llama Happily Ever Endings Se llama Amberinblunderland.blogspot.com Igual les voy a dejar El link abajo Esta chica O estas chicas O estas personas Escriben una pequeña Sinopsis del libro Anterior Pero no desde el principio Porque sabemos Que el principio No nos interesa No nos interesa El desenlace de la historia Ellas nos escriben Un resumen De los últimos capítulos Del libro Para que sí Podamos asociar todo Y podamos seguir Leyendo la historia Sin necesidad de volver A leer los otros dos libros Y me pareció Una iniciativa súper bonita Y por eso quise hacer este video Por eso quise comentarles A ustedes esta página Gracias a esto Yo pude leer mis libros De Marla Dyer Sin necesidad de leer los demás Que creo que no me habían gustado Y pude salir de mi frustración Y de hecho Ellas dicen que esta página Fue hecha De la frustración De no poderse acordar De un libro Cuando tardaba mucho en salir Por ejemplo Estás leyendo una saga Y el último libro va a salir Que se yo En un año O seis meses Y tienes este blog Que es súper útil Para acordarte de todo Tal vez Vlogs La verdad yo no sé Yo soy súper mala Buscando en internet Pero si tienen alguna recomendación De este tipo de vlogs O cualquier cosa que sea Acerca de libros Pueden dejármela acá abajo En la caja de comentarios Muy bueno Esto fue todo Por el día de hoy Espero que la página Que les acabo de recomendar Les sirva mucho Y cuéntame sus experiencias ¿Alguna vez se les han cruzado Historias que no puedan leer El siguiente libro Porque no se acuerdan de nada? Díganmelo abajo En los comentarios Recuerden suscribirse al canal Si les gusta mi contenido Y darle a me gusta A este video Si les gusta Y si no les gusta También Yo soy Babos Y nos vemos en un próximo video Bye Música ¡Suscríbete!